Nadie es inocente hasta que demuestre lo contrario mi amor Nadie es inocente hasta que demuestre lo contrario desde hoy Hay tanta mentirosa, disfrazada, libiadosa que te llama para superar al ex Hay tanto estereotipo del que ven de ser buen tipo solamente para llevarte a joder Hay tanto caretaje, hay tanto vale por masaje, hay tanto encaje para hacerte sentir bien A cambio está el dinero, pues sacate lo que puedo, vuelvo al ruedo para ver lo que tenes Que ser cool, usar un celular a full o comprar un chate y esquiar en el sur Si tu prioridad pasa por ahí, avísame porque ya no sos quien conocí Nadie es inocente hasta que demuestre lo contrario mi amor Nadie es inocente hasta que demuestre lo contrario desde hoy Hola, si que haces, ensayando, bien Llamó el sello y dijo que si Buenísimo Las fotos Pero entonces como son las fotos Para enterarme de que banda está bien Tuvo que haberla posteado a no sé quién Para sentir que pudo pertenecer En que la jueza se suyó amar Sabes que todos somos parte de esto Yo quiero estar en ese blog también Todos culpables, nadie es inocente Aunque nos cueste Nadie es inocente hasta que demuestre lo contrario mi amor Nadie es inocente hasta que demuestre lo contrario desde hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.